Todo era oscuro, frío en el alma Los ojos del mundo me dieron la espalda Sola conmigo, la vida en pausa Pasaban los días, también mi esperanza Y de repente, tu sombra mostrándome luz Tus manos quitándole peso a mi cruz Y hoy mírame Se puede renacer aún después de morir Se puede dar la vida volviendo a vivir Se puede todo y más junto a ti Lo aprendí Hoy sé que nada es imposible Cuando se ama como tú